Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo y sobre todo aquí, aunque luego hablaremos de ello quiero dar el pésame a toda la familia de María Teresa Campos una gran comunicadora, una señora que estuvo trabajando prácticamente hasta el final y que lógicamente todos aquí en la familia de Distrito TV queremos que descanse en paz luego tendremos un pequeño apartado para ella para que le comentemos la noticia pero mientras tanto, mientras llegamos a ese momento vamos con esta noticia que ya hemos adelantado con uno de los protagonistas, el señor Adanero que dice, el Constitucional se abre a revisar los votos nulos de Madrid que dieron la victoria al Partido Popular el 23J atención que la ultra izquierda del Constitucional se ha impuesto al bloque conservador del órgano en un tenso pleno de la sala segunda que arrancó a las 18 horas de esta tarde para admitir a trámite el recurso de amparo electoral registrado por el Partido Socialista Obrero Español contra la resolución con la que el Tribunal Supremo desestimó su solicitud de revisión de los cerca de 30.000 votos de las elecciones generales del pasado 23 de julio declarados nulos en la provincia de Madrid el auto ha contado con el voto en contra del magistrado César Tolosa y Enrique Arnaldo quien ya han anunciado que emitirán un voto particular con esta decisión el Tribunal Constitucional enmienda a priori el criterio de la Junta Electoral y del acto Tribunal Supremo que coincidieron en la inexistencia de elementos objetivos para atender a la petición de los socialistas y yo le voy a hacer una pregunta muy rápida, señor Dalmau señor Dalmau, en función a qué se recurre esto al Tribunal Constitucional ¿se está vulnerando algún derecho constitucional? porque claro, lo que no puede ser que el Tribunal Constitucional que no es un tribunal jurídico, que es un tribunal político donde hay un sicario que está a las órdenes de un sátrapa haga del Tribunal Supremo español además es un tribunal de última instancia además para ellos, porque les ha fallado la Junta Electoral Central, les ha fallado nuestro Tribunal Supremo ya con esto se tendría que haber acabado es más, les han negado directamente porque evidentemente desde la mesa con los representantes de los partidos con los presidentes de mesa y con los interventores pues lógicamente está garantizado ya de por sí este voto y luego entraríamos a saber si es que esos mil votos todos van a ir al Partido Socialista como usted muy bien ha dicho durante todo este tiempo defendiendo este pucherazo que ha habido directamente sobre el voto porque claro, yo no entiendo que todo este voto vaya a ir directamente al Partido Socialista habrá voto al Partido Popular al Partido Socialista irá a otros partidos pero volviendo un poco al tema claro, es que para esta gente todo les vale porque una vez quitados de medio al señor César Tolosa y Arnaldo que son los magistrados conservadores que evidentemente harán su voto particular evidentemente aquí todo vale porque todo lo que no entre vía Tribunal Supremo vía en este momento Junta Electoral Central o tribunales de primera instancia lo elevamos al Tribunal Constitucional y como ahí gobierna el señor Conde Pumpido y tenemos mayoría progresista por eso era tan importante esa batalla de una vez por todas para el Partido Popular también no te puedes sentar con el Partido Socialista a negociar nada como tú lo hiciste Esteban González Pons y el señor Feijó porque al final es un coladero y esto no se puede convertir que nuestras leyes, nuestros tribunales y nuestra jurisprudencia existente emanando directamente de nuestras leyes y de nuestros tribunales sea el coladero del gobierno para meternos un procedimiento como puede ser la votación un procedimiento como puede ser la autonomía o un procedimiento como puede ser la amnistía Pues es más claro el agua tenemos Sí, pero esa negociación por decir una cosa así brevemente la hizo Pablo Casado Sí, cierto No fue Feijó Feijó habrá hecho otras cosas pero esa la hizo Casado Pues tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero Don Gabriel Araujo Buenas noches Don Gabriel ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches Jesús y todos los estimados Contra el Tulio en el plató Encantado Don Gabriel Don Gabriel Usted nos ha venido con unas noticias con una avalancha que vamos a ir poco a poco hasta que se saque ese informe pericial que usted está preparando que lógicamente va a dejar blanco sobre negro de ese puchero de 23J pero usted ha empezado con un a sacar información que le está llegando en la cual hay certificados censales de 15 ancianos de una residencia empadronados por error en una dirección ajena a la residencia se va a cursar denuncia penal esta misma semana para investigar si alguien ha votado por ellos por eso no se puede revelar aún la provincia para no fastidiar digamos la investigación no obstante no es el único caso hay muchísimos más a ver si nos ponen las fotos los compañeros ahí los tenemos los certificados censales esto es increíble que haya certificados censales de unos señores que están en una residencia lo cambian a una dirección que los pobres ancianos no saben cuál es y claro lo que se está sospechando que esto lo hayan podido utilizar otras personas para votar por ellos claro eso es lo que va a tener que arrojar luz la investigación sobre ello a ver qué es lo que pasa con esos 15 porque son muchísimos esto evidentemente no es un error involuntario esto nadie ningún ayuntamiento ningún operador ni funcionario del ayuntamiento se equivoca con 15 registros con 15 empadronamientos ¿no? además fue curioso porque además uno de los residentes en ese domicilio le cambió y le puso la residenciación una cosa realmente es perpéntica y luego otra cosa importante que esto se realizó ese cambio el 21 de abril es decir justamente antes de las dos elecciones ¿verdad? y luego se envió el mismo día que se cambió ese empadronamiento se envió al INE ese cambio ¿no? o sea se tuvo constancia para cambiarse y digamos modificarse el registro censal de estas 15 personas mayores al siguiente día se volvió se volvieron a poner en la residencia pero no se comunicó al censo electoral esa rectificación y por tanto a fines de agosto le llegó a este ciudadano pasados y muy pasados los dos procesos electorales que esta es otra de las cosas importantes a tener en cuenta porque el registro censal le envía ya a finales de agosto o sea cuando si es en abril que se le ha notificado ¿por qué tarda cinco meses casi cinco meses en comunicar en la tarjeta censal ¿no? es decir bueno completamente irregular claramente aquí es una maniobra completamente adrede y bueno ahora es importante saber qué ha pasado con estas personas mayores si consta el voto y por eso bueno estamos pidiendo a través de ese escrutinio popular poder acceder a todas esas esas actas para comprobar que estas y otras muchísimas personas que también están en la misma situación pues a ver qué es lo que ha pasado si consta que han votado o si no se les ha podido votar recordemos que también el impedir el acceso al voto de los ciudadanos es realmente una afrenta gravísima en la constitución española ¿no? doy fe porque a mí me borraron del censo y no he podido votar se está haciendo un escrutinio popular hay un movimiento en toda España en la que una serie de valientes de la resistencia están teniendo acceso a las actas de los escrutinios y se está haciendo ese escrutinio popular y de hecho se necesita ayuda para poder hacerlo cuéntenos un poco en qué momento en qué fase está ese escrutinio popular ya que en estas elecciones no se ha cumplido la ley electoral y no se ha hecho el escrutinio según marca los principios democráticos y legales que tendrían que regir en España pues el pueblo empieza a hacer ese escrutinio según marca la ley ¿en qué proceso está? ¿en qué momento está? bueno esto fue una iniciativa completamente espontánea no ha sido nada ni predeterminado sino sencillamente un grupo de ciudadanos ha visto que esto ya es insostenible y entonces como la farándula electoral hablo de farándula porque hacen una representación de cuentos de votos y tal y cuentas de actas y no lo hacen pues como ellos no quieren hacer ese trabajo bueno ningún problema en grupos de ciudadanos que ha dicho nosotros vamos a hacer el trabajo que ustedes no quieren hacer y por los cuales cobran entre dos mil y tres mil y pico de euros y ustedes no quieren hacer trabajo no pasa nada nosotros hacemos gratis esto es la iniciativa que se ha preparado a través de un grupo de tele que se llama España es nuestra y apoyando a una iniciativa del observatorio por la transparencia electoral que ya tiene en su página web observatorio por la transparencia electoral punto org tiene un formulario en el cual cualquiera puede anotarse en la provincia en la que reside decir en que en que ciudad puede ejercer ayudar a este fotografiado de las actas para posteriormente solicitar ante la junta electoral provincial pertinente esa autorización para poder escanear y fotografiar esas actas a mi me ha tocado yo me he anotado como uno más y bueno me ha tocado coordinar en este caso el grupo de Madrid entonces bueno ya somos unos 39 hacemos falta mucho más todavía porque estamos hablando de 7.112 mesas con lo cual hay que hacer tres fotografías por lo menos de cada mes estamos hablando de 21.000 fotos así que bueno es muchísimo trabajo ya se ha hecho con notable éxito en Pontevedra el observatorio por la transparencia electoral ya tiene colgado incluso en la web esas actas ¿y coinciden con los datos de Indra? no hay algunos desvíos significativos no obstante está todavía en fase de estudio yo por lo menos no estoy metido en ese tema pero se están estudiando esos datos y a ver otra una cosa importante cuando hay esos desvíos hay que hacer un recálculo de la ley de ONN porque por ejemplo en la elección en el 2019 hubo un fallo clamoroso en Jaén por ejemplo y se reconoció cerca como de un desvío como de 10.000 votos pero eso simplemente se rectificó en el BOE pero no se volvió a recalcular según la ley de ONN que podría haber cambiado claramente el panorama político en cuanto a los escaños adjudicados pero que me está contando que hubo un desvío de 10.000 votos y no se ha hecho el ajuste oportuno según marca la ley no no sencillamente se hizo a través del BOE la rectificación la corrección de errores lo típico pero no se ha vuelto a aplicar en verdad esa ley de ONN entonces bueno sí que ahí habría no recuerdo en qué partido era pero sí que había había muy significativamente una alteración incluso de los partidos minoritarios que por lo general no pueden acceder por falta de votos y con esa alteración de ese censo y de repente que aparezcan en ese censo más votos pues altera también ese porcentaje mínimo con el cual pueden llegar y obtener representación ¿no? Bueno en definitiva en el caso de Pontevedra ha sido exitoso ya se han sacado estas fotos hoy mismo la Junta Electoral Provincial de La Coruña también autorizado o sea que ya se están cursando las oportunas solicitudes y bueno esto lo pensamos hacer en todas las provincias así que bueno invitamos a la ciudadanía a participar que nos echen una mano en este primer gran escrutinio popular que por primera vez se va a llevar a cabo en España pues don Gabriel vamos a continuar porque tenemos un acta de la Junta Electoral Provincial de Alicante donde a ver si no lo ponen en pantalla donde directamente limitaban el acceso al escrutinio general solo a 40 personas a ver si no lo ponen en pantalla ese acta de la Junta ahí lo tenemos eso es legal limitar solo a 40 personas el acceso al escrutinio general señor Araujo bueno una de las cosas que yo me he quejado en la Junta Electoral Provincial de Madrid al cual no me han permitido a mí el acceso ni en el escrutinio autonómico que se realizó en la calle Trafalgar 29 ni tampoco en el escrutinio municipal que se llevó a cabo en la calle Manuel Luna 29 en ninguno de los sitios me han permitido el acceso por eso por una cuestión de aforo a pesar de ser uno de los primeros que estaba allí haciendo cola una de las protestas era oiga no puede ser que en Madrid haya se haga el escrutinio en una sala con 30 personas en la calle Manuel Luna eran 30 personas este año para el 23J bueno afortunadamente se cambió esto al pabellón de convenciones de Casa de Campo y bueno ya era un lugar mucho más amplio y no hubo problemas en cuanto a aforo si hubo problemas en cuanto al impedimento de sacar fotografía lo mismo que han hecho por ejemplo en Alicante eso es completamente ilegítimo se puede perfectamente en todo acto público sacar fotografía es increíble que sean jueces y magistrados quienes están dictando estas órdenes ignorando que no tiene nada que ver el sacar la fotografía con el publicarlo son dos actos completamente diferentes y esto la propia jurisprudencia establece la diferencia no pasa nada con sacar fotografía el problema es publicarlas esta es la diferencia y es increíble que estas personas que realmente se eligen para digamos liderar este acto electoral en teoría por su mayor conocimiento de la ley resulta que no no conocen ni la ley electoral ni la ni la jurisprudencia ni la ni la doctrina pacífica dictada por el tribunal supremo en esta cuestión así que en tema de Alicante completamente legal lo que han hecho don Gabriel vamos a ver el vídeo que nos han mandado de cómo en la junta electoral de Alicante pues no se hace el escrutinio luego dicen que son casos aislados cada día sacamos un vídeo donde no se hace el escrutinio general según marca la ley vamos a verlo El 1, 2, 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 7 8 6 8 8 9 8 9 6, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1. Música Música Gracias. Gracias. Bueno, señor Araujo, la verdad que estábamos leyéndolo aquí porque algunos no veían la letra y era surrealista. O sea, ¿qué hace ahí el técnico de Indra? La primera pregunta, cuando ahí tienen que estar contando lo que dicen las actas, Indra no te pinta nada. Y luego, es que ni abren los sobres y luego, no coinciden los números, hacen un apaño. Esto no es un delito electoral. Es que se está, primero, en la primera parte cuando empiezan a soltar cifras dicen 116, dice la otra magistrada, no, 611, no, 616, vale, pues 118, cualquier cosa. O sea, es algo realmente esperpéntico, es esperpéntico, causa vergüenza ajena a esto que estas personas que se supone que tienen esa preparación jurídica y suponen que son los mejores para hacer este proceso, realmente lo hagan de esta manera. Tan chapucera causa realmente vergüenza ajena y realmente doloroso. Y esto debería escandalizar a más de uno. Cuando estamos viendo que por un meso se está obligando a un funcionario, un representante de una institución a dimitir o se le sanciona, que esto pase sin ningún tipo de medida por parte de instituciones, realmente nos hace pensar mucho en la situación en la que estamos. Bueno. Pues don Gabriel Araujo, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo Rojo y un fuerte abrazo, cuídese mucho. Igualmente, un fuerte abrazo, hasta la próxima. Bueno, nos quedan cinco minutos, nos queda muy poco tiempo. Bueno, ustedes mismos. No, es incombiable todo este trabajo que están haciendo los ciudadanos para obligar a que se haga una cosa que es fundamental, porque le dice la ley y no sabemos por qué no se hace, o sí sabemos, no se hace porque, en fin, no quieren. Y, por cierto, que los partidos no obligan. El escrutinio definitivo, el oficial, hay que hacerlo, porque lo dice la ley y no se está haciendo. Y eso no significa que digamos que es falso. No, no, es que se tiene que hacer, porque lo dice la ley. Y como no se está haciendo, se está incumpliendo un requisito fundamental en el ordenamiento electoral. Y, por tanto, aquí hay algo que es irregular. Ha dicho el señor Araujo que en Jaén hubo una diferencia de 10.000 votos, que no se han cuadrado, digamos, con la ley para el reparto de diputados, que eso los ha publicado en el BOE y punto. El escrutinio general popular que se está haciendo, por ejemplo, en Pontevedra, no coincide con los resultados. Y estamos teniendo un escrutinio que no se ha hecho de forma legal para dar paso a un gobierno que se va a juntar con una banda de delincuentes para destruir la nación. Esto no se entiende, ¿no? 10.000 votos en Jaén, además, hay que decir que es un volumen importante. Si fuera en Madrid, pues sería diferente con Barcelona. Yo no sé qué está dedicándose la derecha española, que lo tenga que hacer Araujo y 39 personas más. Debería ser el Partido Popular, Vox y los implicados, los damnificados, los que exigiesen ese recuento. Yo, después de todo lo que hemos hablado hoy, de la quiebra del sistema político, de la quiebra del sistema jurídico y electoral, pues entiendo que nuestros televidentes crean que viven en una república bananera o en una dictadura de cómic. Para mí, muy rápido, lo que estoy viendo en este momento representa la manipulación de los certificados censales, o sea, de las actas existentes, con lo cual entraríamos en un tipo penal importantísimo, que es el 390 de nuestro Código Penal, que es la falsedad en documento público, con los agravantes de tráfico y de uso, repito, de 3 a 6 años, más los agravantes de tráfico y de uso, que a su vez corresponderían, además, con la resolución del 397, 398, 399, según viéramos. Pero, en principio, sí nos estamos encontrando ante una falsedad documental de documento público, con lo cual esta manipulación quedaría directamente a sujeto a nuestro Código Penal y no directamente ante la Junta Electoral Central. Pues, amigos, seguiremos hablando de este tema poco a poco, porque aquí hay muchísimo, hay una avalancha de datos, iremos poco a poco para que lo puedan ustedes digerir, porque si no, se pueden atragantar. Y nos queremos ir despidiéndonos de María Teresa Campos, la reina de las mañanas, que fue un ejemplo para muchísimos periodistas y también una señora muy trabajadora que estuvo hasta el final en el campo de batalla. Vamos a ver el siguiente vídeo y al final quiero comentario de todos los invitados. La popular periodista, locutora y presentadora de televisión María Teresa Campos ha muerto este martes en Madrid a los 82 años. La comunicadora permanecía ingresada desde este domingo en el Hospital Universitario Jiménez Díaz por un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, tras arrastrar problemas de salud durante los últimos meses. Desde su hospitalización ha estado arropada en todo momento por sus hijas Terelu Campos, Carmen Borrego y su nieta Alejandra Rubio, así como por el resto de su familia y amigos más cercanos. María Teresa Campos, la Campos para el público, ha sido una de las caras más conocidas, queridas e influyentes de la televisión española durante cinco décadas, convirtiéndose en una de las presentadoras pioneras en los magazines matinales, con un estilo propio de hacer pantalla y audiencias millonarias. Nacida en Marruecos en 1941, pero malagueña de adopción, durante su larga carrera ha presentado programas de variedades, talk shows, de entretenimiento e informativos, compaginando radio y televisión. Recibió el calificativo cariñoso de La Reina de las Mañanas, desde su trabajo en Por la Mañana en Televisión Española, conducido por Jesús Hermida. Fue entonces, a finales de los 80, donde se convirtió en chica hermida y se disparó su popularidad al frente de secciones como Apueste por una y Un debate diario. Había nacido una nueva forma de hacer televisión que se mantiene hasta la actualidad, en el que no se limitó a introducir la crónica social para atraer al potencial público, sino que dio espacio al debate político, entonces no tan habitual, trasladando las tertulias radiofónicas a la televisión. Entusiasta, apasional, exigente, con olfato periodístico y volcada en su trayectoria, ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su labor en la televisión. En 2006 fue galardonada con el premio Ondas a la mejor presentadora de televisión y en 2015 recibió el premio Tepe de Oro a toda una vida, además de la medalla de oro al mérito en el trabajo en 2017 y la medalla de oro de Andalucía en el año 2000. Gracias por el cariño. Este pequeño homenaje a María Teresa Campos, que descanse en paz, señor Vera. Usted trabajó con ella. Sí, yo trabajé con ella en Radio Cadena. Es que ella es muy conocida por estos programas, digamos, de variedades, etcétera, etcétera, pero ella era una profesional del periodismo de principio a fin y ella fue directora de informativos de Radio Cadena Española aquí en Madrid y yo trabajaba en esos servicios informativos en aquella época. No mucho tiempo, en fin, como un año o así estuve yo trabajando a sus órdenes, aparte de que luego coincidí en otros programas de otro tipo con ella, pues una profesional como la Copa de un Pino, luchadora y triunfadora, porque todo lo que hacía, lo hacía bien. Bueno, lo único que no triunfó en la política, porque ella se presentó a las elecciones, en las primeras elecciones, por un partido que se llamaba Reforma Social Española, que de Cantarero del Castillo, que nadie se acuerda de él, y no salió elegida diputada, pero todos los demás siempre triunfó, era una periodista de cabo a rabo, de principio a fin. Un ejemplo, ¿no?, de comunicadora, señor Paz. No soy un gran fan de María de S. Campos, pero soy creyente y creo que hoy toca acordarse de lo bueno. Yo creo que esa historia ha fallecido alguien que ha sido historia de la radio y de la televisión. Una grande que se nos va, se nos va evidentemente la gente buena, y un abrazo a su familia, y otro abrazo a Luis Ferrer también, abogado de Valencia, y a su familia, porque también se nos ha ido. Luis Ferrer, que es un amigo suyo. Sí, 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 de la familia y muy conocido en Valencia además. Está aquí, le damos también el pésame. Señor Vera, se nos acabó el programa, se nos ha pasado, Orlando. ¿Se ha acabado ya? Caramba, pensé que... Vayamos a hacer otras dos horas, ¿eh? Sí, sí. Con el Colacel y solo demás, imagínense. Tenemos varias horas. Tomamos un Colacel y un Estadeto. ¿Qué les parece? Me parece perfecto. Otro día echamos una hora más. Hacemos un line-night. Señor Vera, muchísimas gracias por estar aquí en el Mundar Rojo. Don Carlos Paz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nuestro querido Fernando Martínez Armado, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en el Mundar Rojo. Y a todos ustedes, como siempre, darles las gracias por estar detrás de la pantalla. Y decirles que, lógicamente, estamos en una situación muy, muy delicada para la nación. Pero mientras tanto, mientras luchamos para solucionarlo, sean ustedes buenos. Que Dios le bendiga. Y que Dios bendiga, más que nunca, a nuestra madre patria. Porque recuerden, sin patria, sin nación, no somos nadie. Un fuerte abrazo y hasta mañana, amigos. Gracias.